Música Mi nombre es Nilsson Vega, soy técnico teatral del Teatro Pedro de la Barra. Ingresé a la universidad en el año 1970, el 10 de mayo, hasta la fecha, donde cumplo la labor de técnico en iluminación, audio y escenográfica. Música Bueno, yo llegué a la universidad en forma accidental, porque había fallecido un hermano y tuve que entrar a la universidad a trabajar porque teníamos más hermanos menores que hacerle el estudio, hacerle un montón de cosas, así que había que hacerle frente, no más a la vida. Música Yo me acuerdo que cuando se era la universidad en Chile, era una parte del sector coloso, no más, pero con la fusión de esta universidad se agrandó mucho. Y bueno, al comienzo, como todo, fusió un pequeño, como, no sé, como un ajuste, un ajuste. Y ahí se costó bastante, pero ya con la finalidad ahora que tenemos, somos una universidad en Tufagasta, ya se desarrolla, ha ido creciendo, creciendo, ahora ya somos la universidad. Música Cuando éramos, cuando éramos de la Chile, antiguamente teníamos una carrera también, pero se perdió, se perdió en el tiempo. Pero ahora, estando aquí mismo con la carrera de arte, es un semillero, un semillero para la compañía, y donde se va a desarrollar, yo creo que mucho más en cuanto al arte mismo, al teatro. Yo creo que es bastante bueno, muy bueno tener esta carrera. A mí me gusta el teatro bastante, y yo creo que esta es una máquina del tiempo, que digo yo, arriba del escenario. Y aquí pasan días, años, estaciones, y yo creo que me voy a quedar acá, porque me encanta el teatro. Yo estoy metido acá, yo soy el alma, y me quedo acá, y siempre me voy a quedar acá, aunque el de arriba dirá. Así que, adelante siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!